La verdad que estamos llevando a cabo una obra que es muy importante, que es la construcción de nichos y de urnas, 84 nichos y 32 urnas. La verdad que realmente es una obra muy importante, sobre todo también en lo que es en infraestructura en sí y en costos. Es una obra que se llevó adelante con el programa Obras Menores, que se gestionó desde la comuna, pero también con recursos propios, que en realidad era una obra que ya se estaba demandando, digamos, entonces bueno, decidimos dar inicio este año y está ya próxima a concluirse. Sin dejar de hacer mención a los trabajos de mantenimiento constante que se están haciendo en este espacio que es, como te digo, es sumamente importante para la localidad, es un lugar muy sentido también, entonces se trata de que reúne las condiciones necesarias para que también sea un espacio de contención para quienes visitan el lugar, se hacen trabajos de mantenimiento en el predio de manera constante, en lo que es el parquizado, la parte de las plantas y de las flores, como así también en el último tiempo se pintaron todas las tumbas del cementerio y también se hicieron trabajos de mantenimiento, reparación y pintura del ingreso del cementerio y del tapial. ¿Y cómo se manejan ustedes con respecto a la venta de los nichos, aquellas personas que estén interesadas en adquirirlos, cómo lo trabajan ustedes? ¿Esos tienen que acercarse acá a la comuna? ¿Se pueden comprar de manera anticipada, digamos, o bueno, en ese mismo momento? Bien, hablábamos de una importante inversión con respecto a esta obra en el cementerio, ¿aproximadamente de cuánto dinero estamos hablando? Y estamos hablando de una obra de aproximadamente un millón y medio, dos millones de pesos, entre lo que es materiales y mano de obra. ¿Y ya tienen ustedes fecha de finalización? Y creemos que ya en uno o dos meses ya la estaríamos concluyendo por completo, digamos. Ya puede utilizarse en sí la obra, pero para darle ya un cierre con inauguración, digamos, estamos hablando de un mes aproximadamente. Y hablando además de otras obras y la adquisición de maquinarias, me decías que ustedes en este momento adquirieron una motoniveladora. Sí, en el transcurso del año, a través del programa PROMUDI, que es financiamiento para municipios y comunas, adquirimos una niveladora articulada de arrastre, que es para hacer trabajos en el área rural de la localidad, que esta maquinaria se encuentra hoy ya en la localidad, a disposición, digamos, y para poder empezar a hacer los trabajos en la zona rural. Previo a eso, tenemos la intención de poder capacitar al personal sobre el uso de esta maquinaria, ya que tiene algún sistema nuevo respecto de la que existe ahora y está en funcionamiento en el parque de herramientas de la comuna. ¿Hablamos de una maquinaria nueva, cero kilómetro o usada? Porque muchas veces la comuna adquiere maquinarias que están en buenas condiciones y accesibles. No, esta es cero kilómetro. Cero kilómetro, bien. Y llegando a la comuna de San Carlos Ud, se puede ver el galpón donde se realiza la división de los que son los residuos, la selección del orgánico e inorgánico. Contame cómo lo están llevando a cabo, cómo es la reacción y la participación de todos los vecinos y de la comunidad. En el mes de mayo se tomó la decisión de empezar a hacer la recolección de residuos diferenciados, digamos, los días viernes y los días lunes y viernes se recolecta el residuo domiciliario o no reciclable y los días miércoles, más precisamente los martes a partir de las 7 de la tarde, el vecino puede sacar los que son los residuos reciclables. La verdad que esta iniciativa que se llevó a cabo de manera público-privado, decimos, la verdad que es sumamente importante, implica seguir llevando a cabo estas políticas medioambientales que caracterizan a la comuna de San Carlos Ud. y no solamente es el hecho de decir, bueno, ahora la recolección de residuos diferenciada, sino que también durante todo este año se hizo un trabajo de, no de capacitación, sino de concientización en la localidad, de enseñar, de poder empezar a generar nuevos hábitos. A uno le cuesta, digamos, empezar a hacerlo de manera diferente, entonces desde la comuna también se quiso acompañar al vecino en este nuevo proceso. Se llevaron a cabo charlas en la escuela primaria y en el jardincito con los alumnos para también enseñarles qué es lo que tenía que, cómo separar los residuos, qué residuos se consideran reciclables, cuáles no reciclables y de qué manera hacerlo. Y se le entregó a cada alumno para llevar a su casa y a su familia dos tachos de distintos colores que estaban identificados con reciclables y no reciclables. Eso por un lado. Y por otra parte, en este último mes, mes y medio, casa por casa, se fue entregando un folleto y una persona que era licenciada en saneamiento ambiental se tomó el trabajo de ir explicándole también al vecino cómo hacer la separación o incluso preguntarle si tenía alguna duda respecto de cómo hacerlo o alguna sugerencia o algún aporte respecto a esta nueva modalidad en la separación de residuos que se había comenzado a principios de este año.